Día número 16, camino a la farmacia para comprar unas cosas que necesito. Ya son más de 200 infectados oficiales en Puerto Rico y como 8 muertos. Estoy viendo que todavía está trabajando el cartero. Esas son buenas noticias. El día que se paralice el cartero, es que la hecatombe va a estar bien seria. Y utilicé la palabra hecatombe, porque en estos momentos, ya que las tiendas están cerradas, el correo es el canal que nos puede suplir todas aquellas cosas que no podemos adquirir, porque las tiendas que las venden están cerradas. Y además, en estos momentos, es el único mecanismo que tenemos para obtener mascarillas, aunque estas mascarillas tarden 60 días en llegar a Puerto Rico. Bueno, ya estoy estacionado en la farmacia, así que me voy a bajar para comprar lo que necesito. Vamos a dar una vuelta por mi mundo de las próximas semanas. Y esperamos que esas semanas no se conviertan en meses y mucho menos en años. Así que mi vida se va a pasar dentro de mi casa y en este centro comercial. Así que aquí tengo supermercado, tengo panadería, tengo farmacias. Y lo más importante, comida para mi perrita. Y naturalmente un Burger King, por si alguna vez no quiero estar cocinando en mi casa. Y uno tiene que asegurarse que en adición a no contagiarse, uno no puede convertirse en un vehículo de infección para otras personas. Algunos de ustedes pueden estar pensando de por qué Orlando Pla, o sea, por qué yo estoy manejando con guantes puestos. ¿Y quién le dijo a usted que dentro del carro es una zona limpia? ¿Acaso usted se quitó los zapatos antes de entrar al carro? ¿Acaso usted se desnudó antes de entrar al carro? ¿Acaso usted se dio un baño hernú fuera del carro antes de entrar a él? Pues claro que no. Así que por lo tanto, el carro es una zona contagiada. Porque tan pronto usted entra a su carro, su ropa, la ropa que usted usó para hacer compras, se contaminó. Así que lo que verdaderamente usted puede hacer es imaginarse de que los guantes son sus manos desnudas. Y por ende, usted se debe lavar las manos aunque tenga guantes para eliminar los microbios y los virus que éstas tienen en su superficie. Así que comencemos con el protocolo de salir del carro. Naturalmente esto va a tener una serie de errores porque estoy filmando. Y como estoy filmando, voy a volver a contagiar o voy a volver a infectar mis guantes con algún germen que no necesariamente es el COVID o como lo quieren llamar hoy día el CCP. El China Communist Party Virus. Con mis guantes ahora llenos de hand sanitizer, voy a proceder a quitarme el cinturón de seguridad. Y a guardar todo lo que tengo conmigo. Voy a apagar la cámara por ahora. Ya viste cómo es mi mundo. El mundo en el cual voy a tener que vivir durante las próximas semanas. Y tu mundo, cómo es. Cuán lejanas están las fronteras a las cuales puedes llegar. Para terminar este video diario de hoy, vamos a hablar un poco sobre los siguientes puntos. A usted le dicen que se lave las manos regularmente durante el día. En mi caso, yo me lavo las manos desde la punta de los dedos hasta el codo. O sea, que también me lavo todo el antebrazo. No termino en la muñeca. Sigo hasta el codo. El gobierno de Puerto Rico, en un comunicado en el día de hoy, acaba de indicar de que todo el mundo en un lugar público debe utilizar mascarillas. Se han retractado de lo que indicaron anteriormente, de que solamente enfermos y personal médico son los que tienen que utilizar mascarillas. Y este anuncio viene mucho después de que decenas de ciudadanos ya están infectados. Y le acaban de dar la razón a todas aquellas personas que desde un comienzo estaban indicando de que uno debe estar utilizando mascarillas aunque uno no esté enfermo. Número 3 Algunos de ustedes se pueden estar preguntando el por qué yo no me he quitado este hermoso bigote de morsa que tengo. Porque puede ser un lugar donde se puede alojar el virus del COVID-19. Y yo quiero que ustedes sepan que yo continuamente durante el día me estoy lavando el bigote con hand sanitizer o con jabón y agua. Así que estoy consciente de que tengo que mantener esa parte de mi cara limpia continuamente. Número 4 Y ya que hablamos de los pelos vamos a hablar de este dedo si usted es derecho y este dedo si usted es zurdo. Este es el dedo más peligroso que usted tiene en su mano porque es el dedo que usted usa cuando usted presiona los botones para pagar con su tarjeta de crédito o con su ATH. También es el dedo que se utiliza para que usted se saque a los pitufos de la nariz. En adición es el dedo que usted utiliza y vamos a hablar a calzón quitado porque aquí somos adultos. Es el dedo que usted utiliza para poner presión cuando usted va al toilet y se limpia ese huequito que tiene en el medio de las nalgas. Así que este dedo usted tiene que asegurarse de que siempre está limpio. No solamente el dedo completo sino la punta y debajo de la uña del dedo índice. Así que asegúrese de que este dedo no lo traiciona. Ya hemos llegado al final de este video diario del día 31 de marzo del año 2020. Y nos vemos muy pronto para seguir hablando de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Gracias!